este es si lo voy a decir y te doy para un dontero en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio a pesar de la lluvia de la madrugada y la mañana de hoy jueves 24 de julio 2021 no se presentaron de borde de quebradas ni enlizamientos ni de borde del río Cañaralejo el cable está operando normalmente energía normal acudito normal cantadero normal las estaciones de policía siguen sin efectivos policiales en la sultana y el corteo sin embargo la comunidad sigue sobreviviendo a pesar de que ya vamos en más de un mes y medio sin ese servicio policial en la loma de siloé este sí lo voy a decir y te doy para un dontero en este informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado repetimos que nos informa que no hay ninguna novedad en el territorio que la energía toda la comunidad tiene energía acudito y el candarellado que el cable está operando hasta las siete de la noche como ustedes pueden observar ahí las cabinas que van circulando este es el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad en el territorio hoy ha hecho un calor muy fuerte en este momento de la tarde está ventiando bueno en caso de que llueve y se presente hay un entorno de riesgo físico con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes este sí lo es mi teléfono en el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado para hoy jueves 24 de junio 2021 usemos tapabocas para eliminar la velocidad a la pandemia energía normal, acudito normal, candarellado normal, el cable operando normalmente la lluvia no fue tan fuerte así que las quebradas están en su causa natural el río Cayano Hurtado igual y no se han presentado ningún desborde quebrada ni deslizamientos en el territorio así que este es el informe ambiental de nuestro gestor Héctor Fabio Espino Hurtado que nos dice que no hay ninguna novedad hoy jueves 24 de junio 2021 en el día número 48 del paro nacional este sí lo es el paro entero cuidémonos mucho, usemos tapabocas para eliminar la velocidad a la pandemia bueno y en caso de que llueva y se presente alguna situación de alto riesgo se presenten deslizamientos o deporte de quebras con mucho gusto haremos un informe especial para todos ustedes sí lo es el interés para el mundo entero